¿Qué onda amigos? Hoy les traigo unos consejos que he tomado bastante cuando cambié de HUD y cuando yo quise cambiar de celular Así que estos consejos puedan servirles para que recuperen su nivel Y pues para todos los que quieran entrar a mi clan, estoy reclutando por mi Instagram, ya sea que me mandes tus clips o tus estadísticas Gente, estoy contestando lo más rápido posible, espero y me entiendan Bueno, lo primero que yo hice cuando me cambié de HUD, yo quería recuperar el nivel y para eso necesitaba recuperar todos los movimientos El siguiente movimiento te va a ayudar para recuperar todos los movimientos que haces Esto es para practicar cualquier tipo de HUD El movimiento es el siguiente, solo funciona para dos cosas y con el único fin de que ustedes practiquen todos los botones de su HUD Y para que se acostumbren a cualquier tipo de HUD Esto es para que ustedes vuelvan a practicar los movimientos que solían hacer Y pues sí, solo funciona para entrenar Bueno, el movimiento es muy sencillo de realizar, lo primero que deben de hacer es agacharse Ese va a ser el primer punto, ahora van a tener que sacar el arma, ya sea con cualquier botón Y deslizar la pantalla para el lado izquierdo hasta quedar en esta posición Van a girarla así de esta manera Una vez de que ya estén viendo para el lado izquierdo, ustedes van a tener que realizar el siguiente movimiento Primero van a tener que correr como tercer paso Y es aquí donde nosotros regresamos la pantalla para el lado derecho Tenemos que deslizar el dedo para que esté viendo ahora el lado derecho y como último paso tienen que saltar Bueno, básicamente que así sería el patrón y recuerden que esto solo funciona para practicar los movimientos No funciona para otra cosa, solamente para practicar sus movimientos y que no se traben Y como segundo lugar y como último siguen las paredes glue Esto funciona para que ustedes las entrenen, las practiquen y no las pongan parados o etc Bueno amigos, para practicar las paredes van a tener que agarrar cegadoras a causa de que las paredes glue en entrenamiento Son demasiadas casas y ya saben que nos matan y pues etc Vamos a agarrar cegadoras y vamos a entrenar de esta manera Lo que tenemos que hacer es buggear las cegadoras Te vas a buggear algo más o menos así Y así no se van a gastar tus cegadoras y vas a poder practicar En este caso hay dos opciones, dos tipos de jugadores Los que utilizan el joystick para colocar las paredes Aquí las pueden buggear igual con el joystick Se puede bien para entrenar Pero si tú quieres entrenar las paredes como yo las coloco Entonces tienes que hacer lo siguiente Bueno, para esto necesitas hacer dos cosas más Tienes que dirigir la pantalla para cualquier lado En este caso yo lo estoy diciendo para la derecha porque es más cómodo Y el segundo es que debes de tocar el botón izquierdo de disparar varias veces Tienes que tocarlo unas dos o tres veces para que se pongan las paredes alrededor Suponiendo Y para que de igual manera se buggee la cegadora y no salga disparada o no la avientes pues Y pues sí, básicamente que así sería para que tú puedas recuperar tu nivel o tú puedas entrenar Sinceramente sería la alternativa perfecta para una persona que no tiene salas O no quiere gastar salas para entrenar y además es muy eficaz Y pues sí, básicamente que así sería la alternativa perfecta para una persona que no tiene salas Y pues sí, básicamente que así sería la alternativa perfecta para una persona que no tiene salas